A partir de este lunes 27 de abril inicia la entrega de los paquetes agrícolas en los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonzonate en más de 70 centros de entrega que ha dispuesto el gobierno central. Todo se hará de manera ordenada y con estrictas medidas de seguridad sanitaria, aseguró el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Enlíquer. Queremos que esta entrega sea en pro de lo que es la agricultura salvadoreña. No queremos que nuestros centros de distribución de las semillas y de los fertilizantes se conviertan en un foco de contagio. Los centros de distribución abrirán a las 7.30 de la mañana y cerrarán a las 4.30 de la tarde. Se espera que a diario se despachen 200 personas con los paquetes agrícolas. La entrega más transparente que ha existido hasta este momento en la historia de El Salvador. El Salvador, ustedes van a ser testigos del orden que vamos a llevar junto a la Policía Nacional Civil, junto a nuestra Honorable Fuerza Armada, a nuestro Ministerio de Salud, a nuestro Ministerio de Gobernación, por supuesto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a todos los demás que están ayudando en esta entrega. Vamos a hacer una entrega bien ordenada. En cada centro habrá policía verificando el distanciamiento social requerido por la emergencia. Todas las personas deberán portar mascarillas y no deberán estar acompañados por menores de edad. Las personas de la tercera edad deberán ser acompañadas por un familiar que les ayude a cargar el paquete. Esta va a ser la entrega más grande en la historia de El Salvador en lo que corresponde a paquetes agrícolas y estamos buscando tener la cosecha récord de todos los tiempos en producción de maíz y frijol a nivel nacional. Mientras que las personas que esperen en las filas reglamentarias, el personal del Ministerio de Agricultura pasará verificando si efectivamente son beneficiarios y si les corresponde ese día retirar el paquete. Posteriormente, el personal del Ministerio de Salud estará midiendo la temperatura y aplicando sanitizante. Para verificar el lugar y el día donde deberá retirar el paquete agrícola, se ha habilitado el centro de llamadas 20 10 33 33, el WhatsApp 60 62 83 53 y el correo electrónico paquetes.agrícolas.gov.es Con imágenes de Everávalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.